Voy a cantarle al señor antes de que pegue el llanto Porque dentro de mi pecho estoy que ya no me aguanto Alma mía porque te afliges porque te quebrantas tanto Sigue esperando en Jesús que yo le sigo adorando Y es que hay poder en el nombre de Jesús Hay poder para vencer y no ser avergonzado En ti confío señor muéstrame el camino Que no sea yo confundido porque en ti siempre he esperado En ti confío señor muéstrame el camino Que no sea yo confundido porque en ti siempre he esperado Desde el cabo de la tierra yo te alabo Padre Santo Y por amor de tu nombre tu perdonas mi pecado Bueno y recto es el señor ya le enseñara por tanto Sus caminos y sus sendas para el que guarde su pacto Sus testimonios misericordia y verdad Oh Dios de mi tu piedad por tu amor puro y sagrado Y con tu sangre lávame ahora más y más Límpiame de mi maldad señor porque te he fallado Y con tu sangre lávame ahora más y más Límpiame de mi maldad señor porque te he fallado Señor tú amas la verdad y aborreses el pecado Y es que delante de ti el hombre es como un gusano Acuérdate que soy polvo de la tierra me has formado Y tú eres mi Dios eterno yo tan solo un ser humano Y estoy rendido bajo el golpe de tu mano Saca mi pie de la red y levántame en tus brazos Vuelveme el gozo, gozo de mi salvación Y en medio de mi corazón por el Espíritu Santo Abre mis labios publicaré tu alabanza Dando nuevas desesperanzas para este mundo malvado